Ahora otro de los temas en el estado de Michoacán, las placas, las láminas, el reemplacamiento, ¿hay o no hay placas? Esto lo responde el secretario de Finanzas Luis Navarro, explica cuál es la situación, dice que debe haber placas, que hay 19 mil juegos listos que deberían de estar ya recibiendo los ciudadanos, que nos explica por qué no hay placas y que por ahí del 25 de enero ya se tendrá la suficiencia. Habla del tema del reemplacamiento Luis Navarro. El tema de las placas es un procedimiento en SCT, te puede tratar hasta 60 días, todo el permiso del diseño, que cumples con todas las especificaciones técnicas que debe llevar la placa, los hologramas, los escudos, son muchas especificaciones. Lamentablemente también, los tiempos, nosotros llegamos a final de año, la gente de SCT se iba de vacaciones, pero afortunadamente apresuramos todo y en la primera semana de diciembre nos autorizaron ya digamos el visto bueno del diseño de la placa. ¿Qué hicimos? Como no queríamos llegar al 3 de enero sin placas, lo que hicimos es que la ley nos permite hasta cierto monto, que es un monto muy pequeño, hacer una adjudicación directa y se hizo. Estamos hablando de cerca de 19 mil placas, las que pudimos comprar de manera directa. ¿A qué precio? Al precio que se compraban las placas anteriormente, que era de 230 pesos masiva. A eso lo venía comprando la administración anterior. Nosotros lanzamos la convocatoria de licitación, no me acuerdo, pero fueron los primeros 10 días de diciembre. El día 28 de diciembre fue la apertura técnica de aclaraciones y el 30 de diciembre ya fue digamos como que el fallo. ¿Quién ganó? Ganó una empresa que se llama CanCal, tengo entendido. 157 pesos costó la placa, o sea mucho más barato que lo que la compraron hace 6 años, que fue de 230 pesos. Ahí vamos a tener un ahorro aproximadamente entre 80 y 100 millones de pesos. O sea, la verdad es que fue algo muy favorable para el Estado. El acero ha subido, entonces era para que de acuerdo a la inflación nos hubiera costado a lo mejor no sé, no sé, 230 años, sino unos 260, 270 masiva. Y nosotros lo conseguimos en 257. Ahí se habla de que fue todo muy transparente y cero corrupción. Y ayer yo hablé con el proveedor y calculamos que el lunes 25, si no mal recuerdo, ese día deben estar todas las placas. Pero te quiero decir algo, hoy tenemos placas, o sea, las 19 mil placas que logramos comprar de manera directa, hoy tenemos placas todavía, porque ha ido muy lento el replacamiento. ¡Gracias!